¡Dos años, castellanos! ¡De Residencia! ¡Dos años, castellanos! ¡De Residencia! ¡Vamos, vamos! ¡De los cuidados! ¡Vamos, vamos, huipres! ¡De los cuidados! Estamos hoy en el cuarto día de jornada de huelga del sector de residencias de Navarra para seguir denunciando el bloqueo de la negociación de lo que será el primer convenio Navarro de Residencia exigimos sobre todo que este servicio debería ser un servicio público, gratuito y universal porque mientras la gestión de estos servicios sea de gestión privada los beneficios de las empresas van a estar por encima de todos los intereses por encima de la calidad del servicio, de la salud de las personas usuarias y trabajadoras y por tanto lo que exigimos es que en este camino se elabore un convenio que dignifique la situación de precariedad que están sufriendo estas trabajadoras hay que subir salarios, hay que bajar jornadas y entre otras cosas hay que garantizar que este trabajo no perjudique la salud de las trabajadoras ¡Buenas fotos, buitres! ¡De los cuidados! ¡Buenas fotos, buitres! ¡De los cuidados!